Para salir a la noche Mira, yo te quiero preguntar si vos te podés encargar de él No, no, yo no puedo Eso tenés que hacerlo vos. ¿Tú estabas de novio? No, ese trabajaba en el cotillón del padre. Y nos vivimos un par de veces. Pues yo me tuve que aislar dos años. Estuve en un lugar y cuando salí me enteré que había muerto. ¿Y todo ese tiempo quién lo cuidó? Era abuelo. ¿Y si me pierdo? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? No, 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 no. No, 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 no.